En esos últimos meses, le presionó mucho la panza y no le dejó jugar con los obullos de hilo que utiliza la señora para la taller igualdad. Porque cuando ella lo descubre en el sexto recorcido, que tiene colores de oro, que trajeron de París, entonces grita la tronada. ¡Shh! 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 ¡Pueno, pasai un cagliacín! ¡Vai, comané un pao! ¡Vai a un trapo al colado! ¡Ya no le di que el salino! ¡Será que tendrá la pico! ¡Como la gata de al lado que parió siete vichinos! ¡Ah! ¡Ah! Pero una noche de julio, un rumbo a fin de julio! Cuando le repasaba, a su doña concepción, sigiloso y calladito, el minino se murió. Al cuarto de su señora, que tenía mucho dolor, lo hizo con tanto cuidado, que en área pública se vio ir debajo de la cortina, el minino se murió. ¿Qué le pasa a la manita? ¡Jurruco se preguntó! ¡De repente se oyó un canto que invadió la habitación! Era un niño, chiquitito, rosadito y muy chiquitito, que había parido su dueña, María de la Concesión. ¡Miau! ¡Miau! ¡Te juro yo de este niño! ¡Seguro será un campeón! ¡Porque ha llegado a este mundo, llorando todo el mundo!